Bueno, si esto fue puesto en conocimiento por la propia policía de la provincia, el oficial responsable al detectar esto, él personalmente hizo la denuncia. Nosotros, yo vengo de la jefatura y estuvimos hablando con el jefe de policía y la plana mayor, se van a tomar medidas drásticas en el transcurso de la mañana, porque realmente la situación es muy delicada y no amerita de ninguna manera que nosotros perdamos tiempo, un minuto más en que se tomen las medidas, porque realmente creemos que esto es inaceptable y que sepa la comunidad que esté tranquila que nosotros vamos a proceder y vamos a sancionar con muchísima dureza a los responsables de estos hechos. ¿Cuáles son los elementos que se habrían sustraído de esa dependencia? Aparentemente no tengo bien el número de elementos, pero sería ropa secuestrada en un procedimiento por tráfico y violación a las leyes aduaneras. ¿Esa dependencia cuenta con cámaras de seguridad, doctor? Creía que no, pero de todas formas sí hay una línea de responsabilidades porque estaban depositadas bajo llave y esto es lo que actualmente se está investigando. Inclusive tenemos nuestros mejores hombres hoy trabajando en la investigación de este caso y estamos por pedir la intervención de Gendarmería para darle mayor transparencia al procedimiento. ¿Ya se tiene algún indicio de lo que puede haber pasado? Está todo en etapa de investigación, la verdad que somos respetuosos de las decisiones del Ministerio Público Fiscal, sería bueno que le consulten a ellos, pero quiero decirles que nosotros estamos poniendo a nuestra mejor gente, vamos a ser implacables con las sanciones y también le estamos pidiendo que intervenga Gendarmería para darle la mayor transparencia al procedimiento de investigación de un hecho delictivo dentro de una dependencia. ¿Se ha podido determinar el laxo de tiempo en el cual se habría producido este hurto en la Comisión? No, eso está todo dentro del secreto de sumario y la verdad que les pido disculpas, creo que hay que ser respetuosos de la cuestión judicial. Doctor, hablaba recién de que durante la mañana de hoy habría novedades, se aplicarían sanciones, ¿de qué se puede tratar esto? Bueno, estamos justamente el Jefe de Policía y la Plena Mayor están reunidos en este momento por este tema, seguramente va a haber pases a disponibilidad y sanciones inmediatas y pases a retiros, ya le digo, de la cúpula de la comisaría y de la zona, porque realmente es inaceptable nosotros que venimos trabajando fuertemente para reforzar no solo la seguridad sino la imagen de la policía de cara a una comunidad que permanentemente nos está reclamando mayor eficienticidad y profesionalidad, esto resulta inaceptable, así que vamos a ser como siempre fuimos coherentes con lo que decimos. Doctor, con respecto al depósito donde estaba esa mercadería secuestrada, ¿ha sido violentado el ingreso? Aparentemente habría una adulteración respecto del candado, pero bueno, todo eso en materia de investigación, los reales que faltan los elementos y también los reales que vamos a aplicar las sanciones pertinentes. ¿Cuántos serían los efectivos policiales implicados o objetos de investigación hasta el momento? Mire, nosotros preventivamente van a pasar a disponibilidad toda la plana mayor de la dependencia y vamos a trasladar a todo el personal.